En el fondo, a ver el castellón, se mochó con un padre sencillo de la noche. ¡Ay, que lo quiero! ¡Ay, que lo quiero! ¡Ay, que lo quiero! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz!